El propietario de este micromercado, ubicado en Cabecera, aseguró que el joven llegó a su negocio con dos botellas de gaseosa preguntando por el valor de una botella de ron. Pues ayer en las horas de la tarde estaba mi esposa acá en el negocio atendiendo y llegó un tipo y le solicitó una botella de ron y mi esposa le estaba enseñando las botellas y en el momento de que mi esposa le largó la botella y el tipo recogió la botella y salió corriendo con la botella de ron. Una botella como estas, cuyo valor alcanza los 120 mil pesos, fue la que el delincuente se llevó sin pagar como se aprecian las imágenes. Como atiende la gente y uno no sabe qué personas vienen aquí a robarlo, o sea, es que uno es complicado y con la inseguridad que hay tan tremenda, me han dicho. El comerciante busca con esta denuncia que los administradores de tiendas y micromercados estén atentos a no caer en estos robos que se incrementan por la temporada de fin de año. La gente también está buscando plata para diciembre, entonces le toca a uno tener, primero que todo, tener más cuidado y más atención en lo que uno está haciendo. De otra parte, en el barrio San Francisco, ciudadanos aprendieron a un presunto delincuente después que le robaron las pertenencias a un ciudadano. Además procedieron a incinerar la moto en la que se mulizaba con su cómplice. Pese al llamar a las autoridades a no tomar justicia por cuenta propia, los ciudadanos siguen actuando de esta manera contra el accionar de la delincuencia.